Está en 19.990 Dice que si entro con él le hacen descuento Hombre, seguramente con ese aspecto tan fashion Seguramente nos hacen descuento No intentamos Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo estoy aquí dando la vuelta en Polanco Y hablando de Polanco Voy a hacer un video que muchos de ustedes han pedido Y que han estado como que Oye, vea el lugar más fresa de México El lugar más fresa de México Así que aquí estamos, gente Pero el video de hoy va a ser algo muy detallista Algo muy específico Vamos a dar un paseo por la calle más cara de Latinoamérica Que está aquí en México Así que no se esperen en este video Véanlo hasta el final, está muy bueno Si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento Denle click a la campanita para activar las notificaciones Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subir un nuevo video Y ahora sí, vamos a la calle más cara de Latinoamérica Empezamos Gente, y se supone que vamos a visitar la calle más cara de todo Latinoamérica Esa calle se llama Presidente Mazarik O Mazarik, así lo conocen algunos Y por qué se le domina la calle más cara de Latinoamérica Porque recientemente un estudio demostró Que los comercios en este lugar por metro cuadrado Están sumamente caros Es decir, si tú quieres tener un negocio y ponerlo en este lugar Vas a pagar muchísima plata Pero bueno, seguramente también vas a tener una retribución de tu inversión Porque pues aquí viven los millonarios de México Entonces nada, vamos a pasear por esa calle Vamos a ver qué encontramos Vamos a ver cómo es el estilo de vida de la gente Que anda en los alrededores Y sobre todo vamos a ver qué tiendas encontramos en este lugar Gente, y pues obviamente todos los lugares tienen su pequeño mercadito Por aquí pueden ver En Polanco también venden bonitas, buenas, muy ordenadas frutas de calidad Así que nada, para los millonarios también hay mercadito de fruta Allí está gente, buenísimo Y lo que ven aquí detrás mío es una chocolatería Ustedes sabían que el chocolate fue inventado aquí en México Se llama Chocolatería Mexicana Evolutiva No sé por qué evolutiva, me imagino que va evolucionando en el tiempo Pero bueno gente, chocolatería para los millonarios ¡DON! Y bueno mis amores, oficialmente llegamos a la calle más cara de todo, 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 todo en Latinoamérica No solamente México, sino Latinoamérica Presidente Mazarik, ahí arriba está la señalización Y bueno nada, vamos a empezar a explorar un poco de esta calle La verdad yo por aquí he visto un montón de carros lujosos Así por todos lados Entonces no sé, por ejemplo, les voy a dar una pequeña probadita Disculpe amigo, dicen que esta es la calle más cara de toda Latinoamérica, eso es cierto Y qué tal le va con la renta aquí Todas las rentas son carísimas, carísimas Pero usted le vende a los millonarios de México Que es diferente Sí, porque yo aquí no, yo no más traigo la información Exacto, está bien Bueno, muchas gracias, ¿hace cuánto tiempo está usted aquí en esta zona? Ya en esta zona ya tengo como 40 años ¿En serio? Sí, wow Ok, bueno, gracias Como les digo, en esta calle hay de todos Como por ejemplo aquí un restaurante súper cool Garabato se llama, eso te puede pasar, comer algo con tus amigos Y también encontramos Lush, es muy famosa en Panamá Es una tienda que vende productos así naturales y todo eso Como que no afectan el medio ambiente Y eso está súper cool Lush en Mazarik, México Amiga, ¿qué se siente estar trabajando aquí en la calle más cara de toda Latinoamérica? Ah, pues muy bien, la verdad es que es muy seguro Sí, es muy divertido y es de todo A ver, una pregunta, ¿cuántos millonarios te llegan al día? Muchísimos, muchísimos Pero también mucha gente de Koday, no crees que solo millonarios Solo millonarios, está súper cool Gente, esto es Lush México Otra cosa que he visto, gente, es que en la calle más cara de Latinoamérica Definitivamente cae espacio para caminar Miren lo grande, lo amplia que es la calle Yo estoy casi que en la mitad y todavía queda muchísimo espacio Para poder caminar del lado que uno quiera Y obviamente, pues eso es súper cool Tener buenos espacios públicos Para poder andar por allí con tu familia de manera segura Sin que ningún carro te vaya a atropellar Es lo mejor del universo Entonces, quiero que vean ustedes toda esta calle Y súper cool, está genial Lo otro es, está todo muy limpio Muy, muy, muy limpio Chicos, ¿sabían que esta es la calle más cara de toda Latinoamérica? No, no tenían idea ¿Qué les parece? ¿Cara, barata, media? ¿Qué les parece? Cara Muy cara ¿Y qué hacen por aquí en scooters? Paseando Paseando Para ver un poco, ¿verdad? Sí Adiós Oigan, aquí me encontré a esta bella dama, Cecilia Ella es una de las millonarias de México Nada, mentira Es broma Oigan, ¿usted sabía que esta es la calle más cara de toda Latinoamérica? No solo México, Latinoamérica No lo sabía ¿No lo sabía? ¡Wow! Es que los ricos por lo general no lo saben No Pero bueno No es broma Mucha gente de clase media vive en Polanco Exacto Porque, pues esta colonia era una colonia familiar Había muchísimas casas Y esas casas se convirtieron en negocios Realmente es de clase media Efectivamente hay gente muy rica Pero hay mucha clase media, muchísima Exacto ¿Y qué le parece el estilo de vida aquí? Es muy caro, muy barato, medio, medio ¿Qué tal? Regular Regular Hay de todo Hay cosas muy caras Inaccesibles para una persona profesionista normal Exacto Pero hay cosas muy accesibles La verdad Para comer cosas muy accesibles Para ropa Cosas muy accesibles Es un lugar muy bonito La verdad Polanco es muy bonito Muchas gracias Está perfecto Casi se choca un BMW Con el precede que está en la parte de atrás Y como les he venido diciendo En esta calle están algunas de las tiendas más caras a nivel mundial Y una de esas pues es la marca internacional Hugo Boss ¿Qué se caracteriza? Pues obviamente por vender ropa Pero el día de hoy al parecer Encontramos una venta especial Como dicen allí Venta especial Hugo Boss Yo me imagino que esas ofertas deben estar demasiado caras Entonces nada Vamos a ver qué tienen desde la vitrina Y bueno Yo estoy aquí Estaba revisando un poco Acerca de los precios Y todo esto Porque aquí abajo Están los precios de las prendas Y me acabo de enterar Que el abrigo Que trae esta chica de aquí Está en 19.990 pesos Significa que 20.000 pesos Creo que son alrededor de 1.000 dólares Y no estoy segura Comenten aquí abajo en la cajilla Los comentarios cuántos son 19.990 pesos Esto está muy barato Dice que si entro con él le hacen descuento Hombre seguramente Con ese aspecto tan cacho Seguramente nos hacen descuento Lo intentamos Lo intentamos dice Nos lo probamos todo Y luego decimos que no tenemos dinero Que no tenemos Un saludo Un saludo hasta pronto Oigan y por acá Bye amigos Bye Yo de Panamá Bye Oigan amigos Y acá me encuentro Con el conjunto De hombres Y los calzados Los zapatos Que lleva este maniquí Puesto Están en 12.990 Yo quiero que ustedes Me comenten aquí abajo En la cajilla En los comentarios Si estas ofertas Que acabamos de encontrar Aquí en Hugo Boss Les parecen a ustedes Ofertas Y para cerrar con broche de oro Veamos cuánto cuesta El traje que llega a la mujer Y también cuesta 19.990 No crean que les estoy mintiendo Aquí se los muestro No hay que negar No hay que negarlo La verdad Son conjuntos Muy 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 bonitos Bien la tienda Es algo chic Es pequeña Pero seguramente Si entras allí Pues vas a gastar Todo tu dinero Y acá Al lado de Hugo Boss Nos acabamos de encontrar Ella no quiere Gucci Ni Prada Fendi Ni Louis Vuitton Aquí estoy afuera De nada más Y nada menos Que Gucci Aquí lo ven Gucci Como mi abrigo Que es Gucci No mentira El punto es que Hasta para el estacionamiento Tienen el símbolo De Gucci Yo no sé cuánto Va a costar esto Pero bueno El que quiera tenerlo En su parking Pues ahí está También Gucci Dice Que vas a comprar Tu ropa Gucci Dice que sí Y esta pues Es una de las marcas Más codiciadas Últimamente En muchísimos lugares Y desde aquí afuera Puedo ver Al personal De Gucci Están vistiendo Así una ropa Súper formal Su saquito Su corbatita Así bien elegante Para cuando lleguen Pues los millonarios De este lugar O los millonarios Que quieran venir De otras partes del mundo A comprar en la calle Más cara de Latinoamérica Pues pasen Se sientan queridos Se sientan tranquilos Pues obviamente No sé Cuánto irán a gastar Por pieza Me imagino Que mínimo Mil dólares En una carterita De este tamaño Dejarán En esa tienda Gucci Y pues obviamente Gente es Gucci Hay un Mercedes afuera No iba a haber Menos de eso Coméntenme ustedes Yo no estoy tan segura Para acá De ver algo Tal vez un poquito Contradictorio Del lado acá Tenemos a Miniso Y al lado de Miniso Tenemos a una Max Store Entonces nada Miniso sí lo he visto En muchísimos Muchísimos lugares Hasta de Panamá Hay Miniso En cualquier esquina Y aquí en México Pues he visto Miniso en todos En todos lados Sobre todo En el centro En cada cuadra Se puede encontrar Un Miniso Pero ahorita Estamos en la calle Más cara de Latinoamérica ¿Creen ustedes Que iba a haber un Miniso Aquí o no? No tengo idea Comenten por favor Aquí vamos en la cajilla De los comentarios A ver qué tal Porque bueno Ahí está la industria La grandiosa Miniso A la de Max Store Ustedes comenten A ver qué tal Lo dejo para ustedes Y por supuesto gente Esta es una tienda Que no puede faltar En la calle De los millonarios De hecho Justo estaba grabando Y alguien estaba saliendo De acá Estaba saliendo De la tienda Super cool Hasta te pueden recibir En la tienda Con valet parking Eso la verdad No existe en mi país De que te reciban En una tienda Con valet Que te puedan ayudar Pues a estacionar Tu carro y todo eso Pero me imagino Tu carro súper caro De lugo Vienes a la tienda A gastar 5 mil dólares En una pequeña cartera Pues obviamente Lo mínimo que se puede hacer Es tener un valet Para que te ayuden A estacionar tu auto Y otra cosa Que nos acabamos de encontrar Salvatore Ferragamo Aquí está En la calle Más rica Más cara De Latinoamérica No puede faltar Esta tienda Sumamente popular En cuanto a la alta industria De la moda A la alta industria Pues de los textiles Acá está Salvatore Ferragamo Para todos los millonarios Pues ven acá a comprar Porque yo no La verdad Yo no Gente Con el precio Que ustedes vieron Hace poco En una de las tiendas Que les mostré Yo la verdad Es que no me atrevo A entrar a ninguna Porque no tengo dinero Para esto Pero Quiero mostrarles Ahora sí Una de las tiendas Más caras De la calle Más cara De todo Latinoamérica Y la tengo aquí al frente Veanla Una cosa que yo hago Cada vez que estoy En Estados Unidos Es que yo aprovecho Para ir a Tiffany Enco Para comprar Algunas cositas Obviamente Rebaja fuera De temporada Pero bueno Aquí en la calle La más cara De toda Latinoamérica Me acaba de encontrar La tienda Tiffany Enco Y justo al lado Tenemos Dolce & Gabbana Su vitrina Siento que es sumamente Llamativa Tú ves Así como que Muy de lejos Y dice Oh no Hay mucho oro Mucho dinero Al frente Y justo A un ladito Tenemos también La tienda de Toast Es una marca Que se puso Su momento popular En nuestro país Hace más o menos Diez años Recuerdo que mi mamá Me regaló unos aretitos Y una sortija Entonces estuvo super cool Para ese momento Al final los perdí No sé dónde quedaron Pero quiero mostrarles La vitrina De Dolce & Gabbana Aquí en la calle Más cara De Latinoamérica Gise Oigan ahí está Gise Gise sabes una cosa Que yo he visto Que hay mucho Aquí en la calle Más cara De Latinoamérica Que es que Tienes Valet parking Para cada una De las tiendas Y también tienes A un señor Con saco Muy elegante Que te recibe En la entrada Sí gente A mí no me reciben Así Cuidado con el perro En Cuidado con el perro Te reciben dos guardias Y te dicen Oiga señora Abre la maleta Abre la maleta Le vamos a poner Un cuncho En su cartera Para que no la abra Y no se robe nada Bueno mis amores Bueno mis amores Hasta aquí el video Vlog de hoy Ya vieron Calle Presidente Mazarik La calle más cara De todo Latinoamérica Si te quieren poner Un negocio aquí Gente Hay que tener Muchísimo dinero Porque el pie cuadrado Está excesivamente caro Y por eso En esta calle Encontramos muchísimas Tiendas de lujo Restaurantes de lujo Gente de lujo Mascotas de lujo Todo de lujo Así que nada gente Espero que hayan disfrutado Muchísimo Este video Yo soy Catherine Boyce Suscribanse al canal Si aún no lo han hecho A darle click A la campanita Porque es la única manera En que YouTube Les va a avisar Si subir un nuevo video Y bueno gente Quiero decirles Que Giza también Hizo un video Supergroup para su canal Ella se fue a visitar El tianguis De los millonarios Entonces le voy a dejar El video aquí abajo En la cajilla de información Para que pasen Por allá lo veis Por favor escríbanle Vengo del canal De Catherine Y ahora si gente Comenten aquí abajo En la cajilla de información Si vale la pena Poner un negocio aquí Vivir aquí Pasearse aquí O gastar su dinero aquí En la calle más cara De Latinoamérica Un beso enorme Hello mi gente hermosa Adivinen que ando haciendo hoy Estoy paseándome Por la calle más cara De todo Todo Latinoamérica Queda aquí en México Y se me ocurrió Hacer un video para ustedes Sobre esa calle La calle más cara De Latinoamérica Presidente Mazarín Entonces nada Espero que deslicen Hacia arriba Vean ese video Está muy bueno Ahí arriba la gente Supercool Supernice Entonces Por favor Si ustedes están viendo esta historia Van a ver el video Comenten Vengo de tu historia De Instagram Gracias